Un día salí a buscar Algún aroma infalible Hacia esta tierra mojada Y todo quedó en la nada Yo buscaba lo imposible Un día salí a buscar Lo que pedía a mi boca Verbos como unas moradas Y todo quedó en la nada El que busca se equivoca Pero una noche busqué Algo así como un latino Canciones desesperadas Y allí estaba la tonada Como un dolor compartido Y allí estaba la tonada Para los cinco sentidos Un día salí a buscar Consuelos para mi piel Otra piel nunca tocada Y todo quedó en la nada Quería tocar y arder Un día salí a buscar El color de cada sombra Baldosas cuadriculadas Y todo quedó en la nada Y todo quedó en la nada Basura bajo la alfombra Pero una noche encontré Este cogollo escondido Compadre, compadre, compadre Compadre, no cuesta nada Es para usted la tonada Venga a cantarla conmigo Es para usted la tonada La de los cinco sentidos